Lo que sigue es la palabra del Intendente, el Ingeniero Jorge Casasotti, referente a un tema que le planteamos en virtud de la gente que la llama a Ray Time y plantea la situación de la calle Sarmiento. Hay gente que no está muy de acuerdo, que ha sido ya ahora en todo el hermano, para bicicletas. Lo escuchamos al Intendente y que cada uno sabe sus conclusiones, por supuesto. No hay ningún problema. Nosotros en su momento, luego de un estudio exhaustivo y luego de lograr el consenso necesario, enviamos una ordenanza al Consejo tratando de generar el sentido único de circulación vehicular de calle Sarmiento de Norte a Sur. Hubo un periodo de acostumbramiento, luego se planteó la necesidad de la senda segura, que también lo habíamos acordado previamente y charlado con todos los involucrados en este tema, fundamentalmente los establecimientos escolares. Esa senda segura era de doble sentido de circulación. Posteriormente, eso llevó mucho tiempo que se ha aprobado aquí en este Consejo, mucho tiempo. Posteriormente, cuando se, luego del periodo de acostumbramiento, se puso en vigencia esa ordenanza, se sucedieron algunas cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la falta de atención y de circulación en forma correcta en la zona urbana, porque realmente eso es lo que tenemos que entender. Todos nos quejamos del tránsito, todos nos quejamos de las diferentes actividades cotidianas, pero también formamos parte de eso y muchas veces somos también quienes causamos inconvenientes. Bueno, luego este Consejo dio marcha atrás y sancionó la ordenanza que hoy está en vigencia, que establece solamente el sentido de circulación para la bicicleta, el sentido norte-sur. La gente se ha acostumbrado en su momento y obviamente sigue, porque lo hemos visto, más allá de las acciones que puedan llevar adelante los inspectores tratando de educar que no tiene el sentido de circulación sur-norte, lo sigue utilizando y eso a veces genera inconvenientes. Ahora también han sucedido accidentes con gente que estaba transitando correctamente en la senda segura. Y todos quienes recorremos esta ciudad vemos que por allí las bicicletas aparecen de cualquier lado sin respetar la mano, las motos también aparecen de cualquier lado sin respetar la mano correspondiente, las motos también, sus conductores funcionan o van sin casco, vemos motos con padres o madres con sus hijos sobre la moto sin casco, es decir, acciones que tienen que ver con la responsabilidad de cada uno. Bueno, el tránsito lo hacemos entre todos y la seguridad, en el tránsito también tenemos que contribuir entre todos, siendo a la velocidad que tenemos que ir y respetando las normas como realmente corresponde. No se puede pasar un semáforo en rojo y si uno se para en algunos semáforos ve que la gente también pasa en rojo y esto creo que es una cuestión que altera el funcionamiento normal. Cuando llegamos a calle Sarmiento tenemos que tener la misma precaución que tenemos en cualquiera de los otros lugares, porque en cualquier calle puede aparecer una bicicleta, o en cualquier calle puede aparecer una moto. De cualquier manera, vuelvo a repetir que estamos acostumbrados a veces a no respetar y esto es el sentido que queremos decir. Cuando nosotros sancionamos o propusimos darle mano única a calle Sarmiento, creo que fue un acuerdo unánime. Luego agregamos el tema de la senda segura, que entendíamos debería ser de doble sentido de circulación. Este consejo, después de algún tiempo, de mucho tiempo, cambió esa ordenanza y hoy está en vigencia. La ordenanza que determina el sentido de circulación de la bicicleta en el mismo sentido que los autos, norte a sur. No está permitido circular de sur a norte, pero todos circulamos por la ciudad y vemos lo que sucede cotidianamente. Le agradezco, Intendente, y perdone por la pregunta. No hay ningún problema. Vamos a dar a conocer a la comunidad como nos pidieron. Yo creo que es importante, vos tenés la posibilidad, Rita y la gente que está en la radio, de utilizar el micrófono. Creo que todos tenemos que asumir la culpa. Totalmente de acuerdo. Todos, hoy por hoy los medios, las redes sociales nos permiten o permiten decir lo que uno quiera sin ningún tipo de responsabilidad. Entonces hay que ser muy responsable en lo que se dice. Y tratar de contribuir en que todos tenemos que hacer para que esta ciudad sea una ciudad cada vez mejor y que merezca ser vivida por todos nosotros. Pero todos tenemos que aportar nuestro granito de arena. A veces nos quejamos cuando el inspector de tránsito nos hace una multa porque estamos mal estacionados o algo por el estilo. Y lo primero que decimos, ¿por qué no se le hiciste al otro que también estaba mal estacionado? Bueno, esta vez te tocó a vos que estabas mal estacionado. A lo mejor el otro comete la misma infracción y no fue observado. ¿Cómo evitamos todo eso y esas quejas? Haciendo lo que corresponde. Entonces queremos ir y ni hablemos ahora en este momento que estamos en la obra de calle San Martín, en donde está un poco todo alterado. Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Pero queremos y estamos acostumbrados a querer ir y estacionar en la puerta al lugar donde queremos. Y cuando vamos a otro lugar y no hacemos eso, dejamos el auto y caminamos cuadras y cuadras y cuadras. Bueno, tratemos de todos de poner un poquito, un granito de arena y va a ver que todo va a salir mejor. Coincidimos y llevo la palabra oficial. Gracias. Está bien, pero ustedes tienen que tratar de avanzar todo eso. Y tienen que decir, todos tenemos que asumir, todos cometemos errores. Bueno, pero todos tratemos de poner un granito de arena para que todo salga cada día mejor. Bueno, con Rita en la radio nos dio un propuesto. ¿Quién tuviera la posibilidad de dialogar primeramente con el intendente? Me tocó a mí plantearle la pregunta que la gente está planteando, perdón por la redundancia, en la radio y en distintos medios, tenemos entendido. Es cierto, mucha responsabilidad pasa por nosotros, por la forma en que nos conducimos. Nosotros estamos tratando la opinión de la gente siempre advirtiendo y previendo o como usted lo quiera llamar, las posibilidades que no sucedan a la radio.